Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la marca deportiva Nike reveló en un comunicado el fin de su relación laboral con el boxeador Manny Pacquiao una vez que el filipino lanzara comentarios homofóbicos. Encontramos aberrantes los comentarios de Manny Pacquiao, expresó la empresa. En el número 4, Rio Ferdinand, exfutbolista del Manchester United, confesó este martes que él y sus compañeros se burlaban de Cristiano Ronaldo en el vestuario por vestir con pantalones ajustados durante su periodo con los Red Devils. En el número 3, con anotaciones de Cristiano Ronaldo y GC, el Real Madrid sorprendió 2 por 0 a la Roma en el Estadio Olímpico en la ida de los octavos de final de la Champions League, mientras que el Wolfsburgo derrotó 3 por 2 como visitante al Ghent. En el número 2, Lionel Messi es sinónimo de leyenda con la playera del Barcelona y sumó una nueva marca a su historial. La Pulga superó las 300 anotaciones en la Liga de España, tras su doblete en el triunfo de 3 por 1 sobre el Sporting en la Liga de España. En el número 1, el partido entre América y Cruz Azul es el clásico en México que promedia más anotaciones por juego de la última década. El llamado Juego por el Honor tiene un porcentaje de 2.72 goles por duelo. El clásico joven supera a otros como el América Chivas con 1.95 y el Cruz Azul Pumas con 2.50. Esto fue el Top 5 Record.